Un buen día para todos los clientes de Apostar S.A. Hoy estamos haciendo el sorteo del promocional que se llama Solicita, compra y gana con nuestro canal de Apostar a Domicilio. Este promocional estuvo vigente desde el 4 de febrero hasta el 4 de abril del presente año y el día de hoy, lunes 11 de abril, haremos el sorteo. Vamos a sortear un bono consumo por $400,000. ¿Qué hicieron las personas para participar en este sorteo? Debían llamar a la línea de atención única a domicilio de Apostar 347-0046 y en ese servicio solicitado a domicilio debían hacer el pago de alguno de los servicios públicos que se pueden pagar con la empresa, cada servicio público pagado es una oportunidad de ganar o debían enviar un giro desde cualquier valor. Se aclara, es envío de giro, no era recepción de giro. Entonces vamos a proceder, estamos aquí con Jaime Marín, el director de control de gestión de Apostar y con Luisa Henao, delegada de la Secretaría de Gobierno. Entonces vamos a hacer el sorteo. Mucha suerte para todos los participantes. Nos acabamos de contactar con la feliz ganadora del promocional Solicita, Compra y Gana, la señora María Livia Martínez Cardona, quien durante la vigencia del promocional solicitó dos veces el servicio de apostar a domicilio. En esos dos servicios solicitados cumplió con los requisitos para el promocional. Bueno, entonces la hace la feliz ganadora de este bono consumo de 400 mil pesos. Jaime, Luisa, ¿todo está correcto? Correcto. Perfecto. Los invitamos a que sigan participando en todos los promocionales que Apostar tiene para ustedes y que sigan solicitando nuestro servicio de apostar a domicilio en la línea 347-0046. Feliz tarde.